Mario Antonio Cimarro Paz, nacería en La Habana, Cuba, un primero de junio de 1971. Actor cubano de cine y televisión, conocido por su actuación en telenovelas como Gata Salvaje, Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo, entre otras. Nacería en Cuba en el 71. En el 94 reunió algunos de sus ahorros y logró emigrar a México para perseguir su sueño de ser un gran actor. Estudiaría actuación y arte dramático, se integró a Televisa actuando en telenovelas como Gente Bien, dirigida por Francisco Franco. Luego, hizo La Usurpadora, una novela conocida a nivel mundial, donde Mario interpretó al personaje de Luciano Alcántara, el flamante amante de Paola Bracho, interpretado por Gabriela Spanik. Pero Mario Cimarro hoy en día, les cuento que se casó con una mujer, 21 años menor que él. Incluso, ella ni siquiera habla el mismo idioma. ¿Se entenderán? No se saben. ¿Se divorciarán? Tampoco. Lo único cierto es que la mujer se llama Bronislava Gregozova, más conocida como Bronis Gregoz, una modelo y exreina de Eslovaquia que lo enamoró a su edad. Ella es 21 años menor que él. Así que te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes el siguiente video, porque estoy seguro que tú quieres saber, ¿qué se hizo? El ex de Pasión de Gavilanes, sí, esa novela que tanto te viste y que tanto te gustó. ¿Qué se hizo él? ¿Por qué tan perdido? ¿Por qué peleó con distintas televisoras? ¿Qué es de su vida? ¿Y se va a casar? Esa va a ser la sorpresa. Esto y más aquí, en 007 Eternivideos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Mario Cimarro nacería en Cuba, en 1971. Sus padres se llaman Antonio Luis Cimarro y María Caridad Paz. Y tiene una hermana llamada María Antonia. A la edad de 23 años, o sea en 1994, decide emigrar a México para abrir ese camino como actor, que era su gran proyecto profesional. Primero se formó en la actividad y al mismo tiempo empezó a buscar oportunidades que afortunadamente le llegarían rápido y de la mano de Televisa. Su consagración ocurrió en el año 2002. Se produce cuando se consagra al estelarizar la novela Gata Salvaje, en la que interpreta a un joven millonario que tras quedarse viudo se enamora de una joven rebelde y pobre. Al año siguiente confirma su liderazgo como galán de telenovelas, al protagonizar otra novela que repercutiría a nivel internacional, y que estoy seguro que fue, por la cual tú lo conoces, su nombre, Pasión de Gavilanes. En esta interpreta a Juan Reyes, un hombre que se enamora de una mujer de una familia muy pudiente. Y en 2005 volvió a sacudir la taquilla de las novelas, cuando se pone en la piel de dos personajes para la producción de El Cuerpo del Deseo. En el año 1998, protagonizó en Florida la telenovela La Mujer de mi Vida, al lado de la actriz venezolana Natalia Strenard. Los dos se enamoraron y se casarían en 1999. Meses después, la pareja se trasladaría de nuevo a la Ciudad de México, donde Mario actuó en la telenovela La Casa en la Playa. En el año 2000, Mario viajó a Argentina para protagonizar al lado de Diego Ramos, la telenovela Amor Latino. En ese tiempo, empezaron a circularse rumores sobre una posible separación de Mario y de su esposa Natalia Strenard, aunque los dos anunciaron que seguían juntos. Para el año 2001, Mario actuó en la telenovela Más que Amor, Frenesí, en Venezuela. En el año 2002, Mario volvió a Miami para protagonizar Gata Salvaje, una telenovela que le brindó éxito internacional, donde interpretó a Luis Mario Arismendi, un joven millonario que después de haber perdido a su mujer, se enamora de una chica pobre y rebelde. Si, así como lo oyen, esa fue la trama de Gata Salvajes. En el año 2006, se separa de Natalia Strenard. En el año 2016, comenzaría una relación con la modelo europea-lituana, de imante Andrew Skate. El actor ya había estado unido a la actriz venezolana Natalia Strenard, con quien se separó y posteriormente se casó con ella, con la hermosa modelo lituana de imante Andrew Skate. Andrew Skate no soportó la distancia y, por eso, decidió ponerle fin al compromiso. Mario se encontraba en Honduras grabando una película y la modelo no quiso acompañarlo por no dejar su carrera a un lado. Simarro, que siempre ha sido bastante reservado con su vida personal, no había anunciado nada y fue gracias a la modelo y a los medios lituanos que se conoció la noticia de su separación. En el año 2019, a finales más exactamente, se supo que el corazón de Mario Simarro tenía dueña y era una joven de 27 años, o sea, 21 años menor que él. El galán de televisión, reconocido por su papel de Juan Reyes en Pasión de Gavilanes y otros protagónicos, entre ellos Gata Salvaje del 2002, Mar de Amor del año 2008, anunció que se casaba. A través del Instagram, el cubano, que se ha mantenido lejos de las telenovelas, dio la noticia con un emotivo mensaje con el que demostró que está enamorado de su novia Bronny. Dijo entre comillas, Llega un momento después de buscar a fondo su alma, mirar, viajar, hablar, mirar a los ojos, detenerse, meditar y celebrar, de comprometerse, especialmente si ella dice que sí, escribió Mario en su red social, donde compartió varias fotos junto a su amor en las cataratas de Iguazú. Tal parece que el actor se dejó conquistar por una modelo eslovaca, que llegó a ser finalista de Miss Eslovaquia en el año 2015. Bronny vive actualmente en Paraguay con el actor, quien se desempeña como jurado y viajan constantemente a Miami a pasar vacaciones. En pocas palabras, pasan entre el trabajo y las vacaciones en Miami, Florida. También en México se les ha visto y también en Paraguay y en algunos lugares muy especiales. Esperamos en pocas palabras que al actor y a ella les vaya bien en su vida amorosa, y le decimos a Mario solamente que deje su mal genio, por el cual fue vetado en algunas televisoras, y también por su carácter pesado, según muchos compañeros de Zed. Un ambiente difícil al trabajar con Mario. La última telenovela que protagonizó el actor cubano para Telemundo fue Los Herederos del Monte en el año 2011, junto a Marlene Favela. El rodaje de la ficción, sin embargo, no estuvo exento de polémicas, ya que al parecer la convivencia con el actor no resultó nada fácil. Roberto Mateos, compañero de Zed, dijo que Mario es una persona difícil, vive en su mundo y cree que todo el mundo se tiene que acoplar a eso. Yo fui de los pocos que no tuve problemas con él, y no tuve problemas con él porque no le dirigía la palabra tampoco, contaba el actor Roberto Mateos, años atrás en una entrevista para el programa Confesiones de Novela de Telemundo. Más problemas, Los Herederos del Monte. No obstante, no fue la única telenovela de Telemundo en la que aparentemente el actor tuvo problemas con sus compañeros. En La Traición, melodrama que protagonizó con Dana García en el 2008, el actor también fue acusado de varios, sí, de varios conflictos y conductas inapropiadas en dicha telenovela. Otro con que al parecer tuvo problemas Mario Cimarro fue con Harry Gaynor. Harry dijo, Mario Cimarro el peor de todos, así de sencillos. Se mete tanto en su papel que es agresivo en ese aspecto. Es el peor ejemplo que ha habido para el medio artístico y se lo digo francamente porque lo hizo pasar malos ratos. El señor decía que cuando hacíamos una escena y él era un poco agresivo, es que estaba metido en el personaje, pero agredía. Eso dijo Harry Gaynor, quien compartió el elenco con Cimarro en la citada telenovela de época. Pero lastimosamente, Telemundo no ha sido la única programadora con la cual Mario Cimarro ha tenido sus diferencias. Televisa también. Aunque él prefirió olvidarse de lo ocurrido en dicha televisora. Lo cierto es que el galán tampoco dejó un buen sabor de boca en la televisora. Cuando grabó la telenovela Mar de Amor en el año 2009. Recordemos que además de tener varios problemas con sus compañeros, entre ellos la actriz Ninel Conde, la productora de dicha historia, Natalie Lartilaus, tomó la decisión de correrlo del melodrama debido a las continuas faltas de respeto que supuestamente tenía el actor. Ayer se tomó la decisión de correrlo, ya porque no nos fuimos a grabar a Campeche y hubo muchas faltas de respeto, dijo en ese momento la productora y directora. Los demás vinieron a grabar un sábado y un domingo y el señor no vino entonces. Se tomó la decisión de pasar todo lo que era de él a otros personajes que sí le han echado muchísimas ganas a dicha novela. A la actuación ya venía con mala gana, ya las escenas las hacía por hacer, pero ya no proyectaba nada, aseguró en el año 2010 la productora de la novela. Tras casi 10 años alejado de la televisión, Mario Cimarro es muy recordado en las novelas. ¿Será que volverá? ¿Realmente tú quieres que él vuelva? Esas son las preguntas que casi todo el mundo se hace. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día hacemos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.